Una mañana encontré una escena terrible, todos mis caballos habían sido decapitados, me desperté por el olor a la sangre, cada uno estaba inmóvil en un extremo de su caballeriza sin rastro alguno de las cabezas. Fue hace tan poco, unas solas semanas, que las pacas de heno empezaron a distanciarse lentamente de mi casa, todas las mañanas al levantarme comprobaba como cada una se había desplazado a algunas decenas de metros de su lugar original. Supuse que se trataba de una broma de gente que no tenía nada mejor que hacer, de modo que lo dejé pasar. Unos días después, las pacas estaban más cerca de los límites del rancho, para entonces me había hartado del juego y opté por llevarlas de vuelta a su sitio. Tardé una larga hora en colocarlas cerca de la casa y para cuando había acabado, me sentía capaz de romperle el pescuezo a cualquier cabrón tonto que tratase de fregarme. A la mañana siguiente, me encontré con una escena terrible. Todos mis caballos habían sido decapitados. Me desperté por el olor de la sangre. Cada uno estaba inmóvil en un extremo de su caballeriza sin rastro alguno de las cabezas. Tardé todo el día en limpiar aquel desastre y enterrar los cuerpos. No fue sino hasta que hube terminado que me di cuenta de que todas las pacas de heno estaban de nuevo donde las había arrastrado el día anterior, dispersas por todos lados. Ahí las dejé esta vez. Esa noche me quedé a vigilar. Con la escopeta a la mano y con un termo lleno de café, me quedé ahí por horas observando el campo para ver si descubría quién estaba moviendo mis pacas. Finalmente, el sueño comenzaba a ganarme y me habría quedado dormido de no ser porque se escuchó un ruido, seguido del crujir de los árboles en el monte de al lado. Me puse de pie. Mi corazón latía acelerado por la emoción. Por fin iba a capturar al maldito perro. Apunté con el arma, esperando paciente a quien fuese que estuviera acercándose. Únicamente cuando la criatura se aproximó lo bastante para apreciar su silueta en medio de la oscuridad, me quedé paralizado sin saber cómo actuar. La cosa que venía del monte y acechaba mis terrenos. No sabía que estaba allí. Le seguí a través del campo, igual que un ladrón sigiloso. Habría podido descubrir aquella cosa con algo frágil si no fuera, porque todavía estaba encorvada. Debía tener por lo menos tres metros de altura, sus brazos y piernas extremadamente largos y la apariencia era de un ser inhumano. Por un momento pensé que era un animal hambriento. Pero esta criatura era muy fuerte, por lo tanto, hambrienta no estaba. Vi cómo alzaba una paca en cada brazo y la volví a bajar metros más adelante, con sumo cuidado y cubriendo una distancia considerable en sólo dos pasos. Movía las pacas con extrema precaución y cada determinado periodo de minutos alzaba la mirada para comprobar la posición de las demás. Antes de marchar se miró la casa y sentí sus ojos en mí desde las sombras. Aunque si realmente me notó o no, es algo que no puedo precisar. Se dio la vuelta en silencio para volver por donde había venido, desvaneciéndose en las entrañas del monte. Tardé una hora en reunir valor para moverme de mi sitio. Entré a la casa un rato después, pero no pude dormir esa noche. Y fue solo hasta que amaneció que me atreví a salir y dar una vuelta por los terrenos. Las pacas de heno seguían donde las había colocado y, algo curioso, no las dejó tanto como había hecho en días anteriores. Entre los campos formaban una figura invisible y al observarlos me percaté de que dibujaban algo así como una línea. De hecho, caminando alrededor de la casa me di cuenta de que lo que formaban era un círculo y yo estaba en el centro. Había pensado que las movieron al azar al principio, pero ahora estaba claro que marcaban una especie de límite. La criatura quería darme un mensaje. No pude conciliar el sueño esa noche, y si conseguí hacerlo, fue únicamente porque me sentí agotado. Por la mañana, las pacas seguían en su lugar. De hecho, éstas no se movieron en lo que quedaba de la semana. Al fin estaba donde la criatura quería. Me volví loco intentando darles algún significado. ¿Por qué esa cosa se esforzaría tanto moviendo mis pacas y amenazarme de forma tan violenta si trataba de intervenir? Porque eso había sido. Eso de asesinar a mis caballos fue una amenaza. Una muy inteligente, en realidad. Sabía que tendría miedo y que comprendería las implicaciones. Una mañana sentí la emoción tan grande al escuchar un ruido de un auto que conducía por el camino rumbo a mi rancho. Planeaba marcharme de ahí desde que vi esa criatura, pero pensaba que podría ser muy peligroso hacerlo a pie y que la criatura me decapitara como a los caballos. Si lograba subir al auto, de quien fuera que viniera por el camino, tal vez podría lograrlo antes de que se diera cuenta. No sabía quién era, ni me importaba. En el instante en que se detuviera, correría al asiento del pasajero y les diría que nos largáramos de ahí. Pero no tuve oportunidad. El coche avanzó lentamente por el sendero que va a mi rancho, agitándose ante la dificultad del terreno. Rogué en silencio que se diera prisa y al pasar, entre dos pacas que custodiaban los dos lados del camino, escuché un agudo sonido saliendo del bosque. La criatura surgió de entre los árboles, galopando sobre sus cuatro patas hacia el carro. Llegó a él en segundos y lo golpeó, como haría un enorme animal. Lanzó y destrozó el vehículo con suma facilidad y el conductor, quien fuera que haya sido, gritó. Podía escuchar su agonía, a pesar del metal y los cristales destruyéndose. Solo paró cuando la cosa le ensartó sus garras y lo destrozó. Lo arrojó lejos y se incorporó, permitiendo que lo observara bien, a plena luz de día. Vi lo inhumano que había en su ser. Estaba formado por algo vivo, era algo abobinable, unido con una aberrante simulación de figura humana. Un perro enorme, de casi tres metros, parado en dos patas, agitándose y mirándome con sus ojos de fuego. La criatura retrocedió hacia los árboles, dejándome impactado. Mi mirada todavía estaba fija en el auto. Su motor aún sonaba en medio de las dos pacas en aquel sendero. Entonces, yo lo comprendí. El mensaje era obvio. Era prisionero de esa cosa y estaba prohibido tener visitas. Nada podía cruzar los límites que se habían marcado. Estaba cautivo ahí, por la cosa que acechaba los campos y no exigía nada más que yo no pudiera salir nunca de ahí. A pesar de todo, no estoy seguro de soportar ser el prisionero de esa criatura. No he dejado de pensarlo en días, desde que lo vi destrozar el cuerpo de ese hombre. Si fuera más allá de las pacas, tal vez correría la misma suerte. Después, iría en busca de una nueva mascota. Probablemente, una que tuviera el valor de saber lo que estaba afuera. Vigilándolo, día y noche. Con esos brillantes ojos de fuego. Es algo en lo que he estado pensando bastante durante los últimos días. Pero tal vez, nunca saldré de aquí. Porque soy, prisionero de una bestia. Hasta aquí llega la historia de hoy. Y recuerda que si quieres recibir saludos, deja tu comentario ahí abajo y di de qué país eres. Así que, muchas gracias. Y hasta la próxima.